así han sido los años de petro y descubrir a petro columna de santiago ángel rodríguez para la república no olviden suscribirse a mg noticias se activa la campanita para recibir las últimas noticias cubriendo a petro se duerme poco en mi trabajo como editor político de un periódico se trasnocha todos los días y las agendas son cambiantes el presidente suele hacer anuncios por las tardes en sus discursos que modifican toda la continuidad y las páginas del día siguiente lo que significa un trabajo desgastante hay que hablar de sus polémicas de sus globos y de los insultos a la prensa que son diario amenazantes y rotadores para el periodismo si desconocen los errores que hemos cometido unos periodistas petro es un mandatario sin protocolo su gobierno tiene una lectura de grises igual que todos los gobiernos que deben ser analizados desde la complejidad de sus apuestas y resultados aquí están las mejores cosas las peores y las más ambiguas de su discurso con las pretensiones de cambiar a colombia la economía no va como muchos la esperaban al inicio de su mandato pero hay sectores parados los resultados generales no son negativos para pet la inflación bajó la inversión no se ha ido el desempleo ha llegado a cifras de un dígito y los números sobre la reducción de la pobreza son alentadores no todos los buenos resultados son debidos al trabajo exclusivo del gobierno pero hay que decir que el dólar se ha mantenido estable y el apocalipsis que algunos creían que ocurrir hasta ahora no sucedió colombia no es un fracaso económico en la región aquí preocupa el sector vivienda que ha estado detenido durante varios meses sin que el gobierno logre cambiar la tendencia y la pata y confianza debido a los mensajes contradictorios del mandatario sobre todos los temas pero especialmente sobre los hidrocarburos y su terquedad frente al abandono de la exploración y explotación en un momento necesario esto junto a programas de transferencias a sectores que lo necesitan la política pública de los caminos comunitarios para vías terciarias y los avances en tierras puede ser lo mejor de su gobierno con todo petro aún está muy distante las metas que él mismo se trazó en tierras dijo que debía comprarse tres millones y hasta ahora van 184 mil hectáreas y una preocupante defensa de la expropiación administrativa ahora hablemos de lo malo esto es sin ninguna duda la enorme corrupción que no pudo parar y sus ataques a las instituciones como la prensa que son constantes dañinos y que ponen en riesgo la integridad de periodistas todos los días petro dijo una locución del miércoles que cualquiera que tuviera una sospecha más o menos creíble corrupción sale de su gobierno eso no es verdad a carlos ramón gonzález el director de inteligencia sólo lo sacó cuando llega inevitable por la carga de las acusaciones en su contra pero en sus puestos siguen el ministro de hacienda ricardo bonilla que aparece en chats direccionando contratos para que congresistas le aprobara crédito y césar augusto martínez dirección de la función pública mencionado por olmeo lópez como cabeza del organigrama del robo petro mantiene su cargo de embajador armando benedetti lo que es una vergüenza y ha defendido a su hijo nicolás que debería estar en la cárcel por los delitos que él mismo confesó los ataques a la prensa han pasado todo tipo de límites de sus misiles orales son víctimas todos los periodistas que levanten una crítica o una indagación sobre su gestión la libertad de prensa es inevitable y fundamental para la democracia petro sin embajas la ha deteriorado y amenazado finalmente lo ambiguo en su discurso sobre la pulcritud de la política petro decidió echar a la basura la experiencia técnica y despreciar por eso mismo muchas políticas públicas y promesas de campaña están en veremos y hay tantísimas problemas internas en el poder en entidades y en la propia casa de nariño el cambio también significó un cambio de la experiencia por los activistas y los radicales que no saben de gestión de administración con dos años de gobierno restantes el presidente debería dejar de darle tiempo a la autócrata que ante los ojos del mundo se robó elecciones en venezuela menguar sus ataques a la prensa libre que debe investigarlo y criticarlo y recuperar en el acuerdo de que tanto habla el tecnicismo y la experiencia de sectores políticos moderados en lo económico petro no va tan mal pero como jefe de gobierno si es un mar líder que no da ejemplo y que convoca a la división ojalá se dé cuenta pronto importante columna de santiago ángel rodríguez para el diario de la república no olviden dejar sus comentarios muchas gracias